Un 16 de marzo en la historia de la Guerra del Chaco por Luis Agüero Wander Un 16 de marzo de 1934, el periódico La Vanguardia de Buenos Aires expresaba su preocupación por la prolongación de la Guerra del Chaco y el fracaso de los mediadores. El redactor de este vocero del partido fundado por Juan B. Justo también opinaba que por las características del terreno el conflicto podía volverse interminable. También resaltaba la responsabilidad argentina en la mediación, en la que estaban en juego su prestigio internacional y su vocación pacifista. Insistía en que el embargo total de armas y municiones debía radicalizarse para obligar a los beligerantes al diálogo. Llamaba la cooperación en ese sentido a las potencias extranjeras a la región que abastecían de elementos de destrucción a los contendientes, a boicotear el envío de elementos para una trágica obra suicida. Mientras este medio de prensa argentino se pronunciaba en estos términos, los éxitos seguían acompañando al estandarte paraguayo que seguía desalojando a los bolivianos de las posiciones que ocupaban en el Chaco. Los diplomáticos percibían que Paraguay endurecía su intransigencia a medida que sus soldados hacían retroceder a las fuerzas de Bolivia, que habían perdido sus mejores ejércitos y debían movilizar al frente tropas sin convicción ni experiencia para enfrentar a los paraguayos ya veteranos y con mentalidad ganadora. ¡Gracias!